Los medios de comunicación corporativos que continúan esparciendo todas estas mentiras, todas estas sandeces, y bueno, pues están ahí tratando de avalar un discurso a todas luces mendaz. Y en ese sentido, el presidente López Obrador, ya para acercarnos a la mesa de análisis de los datos duros, el presidente López Obrador recordó cómo antes eran apapachados estos medios de comunicación corporativos, y bueno, eso énfasis en Loret de Mola. Vamos a escuchar palabras del presidente López Obrador, y ahorita ya nos perfilamos a la mesa de análisis. Vamos. No encontraron el... A ver, pónganlo. Es que de veras... ¿Quién es? Lozoya. Este es Lozoya y Loret de Mola. A ver. Lozoya, el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Buenos días, Carlos. ¿Cómo sienten las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen, esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los yanquis. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos. Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los yanquis. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos de aquí a final de sexenio, hacia 2018, y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares va a tener un impacto en la economía familiar, a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y, por supuesto, en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma, y posiblemente, ¿por qué no?, la enriquezcan. En el término de bajar los precios, bajar los precios del gas, bajar los precios de la luz, ¿de más o menos qué porcentaje estamos hablando? Ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma. ¿Cuántos barrios? Miren nada más a este par de cabezas duras, por no mentarle su madre de ni de verdad, esto es lo que se conoce en términos periodísticos como una entrevista a modo, una entrevista de lucimiento. Ahí está este pillo, este ladrón, pues luciéndose frente a este orquestador de montajes, porque eso es lo que es precisamente Carlos Loret de Mola. Y entonces, en este video que da a conocer la presidencia, que lo da a conocer mejor aún, que lo recupera, fue transmitido cuando este sujeto, pues bueno, se paseaba impunemente por los pasillos de Televisa, pero también este orquestador de mensajes, de montajes, estaba ahí, bien campante, y cuando dos pillos se unen, Daniel, hay que temer. Y aquí está este lisonjero, de verdad, parece una telenovela de amor. ¿Tú cómo ves todas estas hartas de mentiras, que indudablemente, pues los directivos de Televisa pusieron a decir a este sujeto ramplón y con una gran cevicia? No, pues para empezar, en la entrevista, ahí Lozoya lo admite, dice, no, es que sí se va a pasar, sí se va a aprobar, porque le decía, ¿y se va a aprobar? Y él decía, no, yo creo que sí, pero se va a aprobar, van a haber despidos, no sé qué, no, sí se va a aprobar. Pues sí, porque ya la habían pagado. Entonces, por eso estaban tan seguros que se iba a aprobar. Pues aquí ya vemos los resultados, sí los sentimos, también ya lo está sintiendo él y Loret de Mola. Bueno, Loret de Mola, sabemos que para él es más importante el dinero que su credibilidad. A él no le importa ya haber pedido toda su credibilidad con todos los montajes que ha hecho, que ya son bastantes, porque pues vale la pena aceptar toda esa burla que él recibe por amor al dinero, que pues ya vemos que sí, sí le tiene una honra muy especial al dinero, ¿no? Y bueno, aquí nosotros lo sentimos, lo vimos, lo vivimos, cómo nos subió cada vez la luz, cómo eran gasolinazos a cada rato y qué bueno que expuso este video el presidente para recordarnos, porque es muy importante recordar estas personas que de verdad, que yo no sé cómo le hacen, cómo no están avergonzados y todavía siguen saliendo y siguen juzgando y siguen con su terrorismo, que yo le llamo, es el terrorismo de la especulación, que le han tenido toda esta especulación y son terroristas desde que inició el presidente con su gobierno, va a ser Venezuela, va a ser, y siguen en este futuro y ahora insisten con este futuro especulativo queriendo asustar a la población de que nos van a subir los precios de la luz por tener soberanía, por no depender tanto de los extranjeros, o sea, la lógica que ellos quieren manejar no existe, porque no hay lógica en ningún ámbito si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Así es, Daniel. Y bueno, pues con esto vamos a dar inicio a nuestra mesa de análisis. Nos acompaña, como todos los miércoles, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Aguirre Romo. ¿Cómo estás? Director de Conecta Zacatecas. Bueno, un periodista de amplia trayectoria, un hombre de análisis serio, de análisis profundo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muy bien. Gracias, gracias por el recibimiento, por tus palabras. Muy contento de estar nuevamente en esta mesa de los datos duros en los miércoles. Y saludo con afecto a mi estimada Daniel. Muchas gracias, Carlos. Está también con nosotros Tito Zurita Carpio. Pues bueno, él se define como un tuitero, pero bueno, vaya que sus tuits pegan, vaya que sus tuits son recuperados, incluso por la propia presidencia de la República, que los ha compartido en esta sección, justamente de quién es quién en las mentiras. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Oh, espérenme, estoy borroso. No sé qué me pasa. Disculpen la tardanza. Hoy entré un poquito tarde, pero pues estaba yo comprobando que todo estuviera bien. No me fuera a pasar lo que le pasó a Federico Dorin. Así que pues, pero aquí andamos bien al 100. Sí, después de ese espectáculo, yo les recomiendo a todos que supervisen bien dónde están, si apagan bien la cámara, si apagan bien su micrófono, porque bueno, son cosas que le puede pasar a cualquiera. Pobrecito. Pobrecito, Tito Zurita. Yo creo que estaba más bien haciéndole promoción a los artículos de Claudio X. González y salió ahí. Es como un comercial, ¿no? Salió ahí con el pétalo. Si lo vemos así, lo que estaba haciendo Federico Dorin era una alegoría panista, en realidad. De eso se trató, una representación de lo que son esos diputados. Daniel, Carlos, un gusto saludarlos. Perdón, qué mal. Hola, Tito. Hola, hola. Oye, no, pero este. A mí eso no me gustó nada, ¿eh? Sinceramente les digo con todo y que soy, o sea, lógicamente en contra del pan. No me pareció correcto que los medios hayan sacado ese video. Creo que por respeto, porque cualquiera le puede pasar. No se debió sacar eso, pero bueno, muchos lo sacaron y yo dije, bueno, ahí cada quien se expone al karma, pero ese video, no, oposición, mis queridos hermanos, amigos, no lo debieron sacar. Bueno, yo quiero aprovechar para preguntarte, Carlos, ¿cómo ves este nombramiento que le hicieron aquí a Victoria Rodríguez como gobernante de Valjico? Me parece interesante. Tiene una gran trayectoria. Es un economista con amplia experiencia. Viene desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, conocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hubo varios calificativos de halago donde en estos adjetivos, pues el presidente describió de manera puntual, abierta total a quien llegará a Banxico como propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que la oposición, pues nada les gusta, nada quieren. Están en una situación de negación terrible. Creo yo que hace falta ya urgentemente acudir al psiquiatra porque esto no puede ser posible. México necesita una oposición, pero una oposición seria. Regresando a la propuesta que será hecha por el presidente de la República o que ya la hizo. Bueno, pues esperemos que con esa experiencia que ha demostrado en la Secretaría de Hacienda y que además el presidente Andrés Manuel López Obrador nos recuerda a todos los mexicanos que gracias a las atinadas decisiones que ha llegado quienes ven en sus pantallas nuestro amable auditorio, pues es que no se ha pedido ni un centavo de préstamo a bancos extranjeros. Todo se ha hecho con la recaudación que se hace en la República Mexicana que nos ha alcanzado muy bien, afortunadamente para todo, incluyendo los 45 mil millones de pesos que ya se llevan invertidos para temas de COVID, mi estimada Daniel. Pues qué bien, Carlos. Pues mira, te quiero preguntar a ti, Tito. ¿Tú qué piensas, Tito, de Arturo Herrera? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que sucedió ahí? ¿Por qué no lo pusieron a él? Bueno, tengo poca información. Lo que estuve recuperando en redes sociales y por ahí en algunas notas es en algunos casos están mencionándolo como una especie de desaveniencia con el presidente que siempre van a sacar ese tipo de datos y otra alguna posible candidatura. Ya saben que en esas andamos el próximo año y parece que por ahí también podría ser. De entrada no se percibe una ruptura, no hubo ningún reclamo por parte de él. O sea, muy discretamente menciona que se había retirado su propuesta y ya él no hizo ninguna laraca. Y López Obrador regularmente cuando está molesto con alguno de los personajes, y ustedes ya lo deben haber identificado, siempre usa un tono especial o digamos un poquito ácido cuando habla de ellos. Y en este caso pues no tuvo ninguna mención siquiera. Así que yo creo que va más por por otro, por alguna otra función o algún otro papel dentro del proyecto. Habrá que esperar porque en estas cosas la verdad que más vale ser historiador que adivino. Gracias, Tito. Yo recupero esto, pero también esta, esta, pues este, este montaje. Bueno, ya estoy ahí calificando, pero te quiero preguntar, Carlos Aguirre Romo, ¿tú cómo viste esta entrevista? Tú eres un periodista de amplia trayectoria, has entrevistado con muchísima puntualidad a diferentes personajes a lo largo de tu trayectoria. ¿Cómo viste parte de esta entrevista, llamémosle así, que le hace el hijo de Rafael Loret de Mola, y digo su hijo, porque tiene la misma, la misma trayectoria, y pues bueno, esta manera tan, tan barbera de abordar las cosas, sobre todo cuando tiene ahí, pues bueno, a los personajes que le imponen sus jefes en turno. Pero bueno, ¿tú cómo ves esta entrevista? Yo quiero llamarle montaje, pero no quiero influir en tu punto de vista, Carlos. Ricardo, creo que acabas de describir con ese calificativo que iniciaste al economista Carlos Loret de Mola, que se dice ser economista, no me consta si se tituló, no se tituló, es verdaderamente lamentable los niveles tan burdos, tan bajos, tan corrientes, tan deleznables, a los que este tipo de personajes durante muchas décadas, y solo por ejemplificar, han llevado al periodismo mexicano. El presidente López Obrador nos ha hablado de mucha gente desde tiempos del presidente Madero, hay que recordar a Denigris, y bueno, pues pareciese que estos son herederos de Denigris, traen toda su escuela. Es vergonzoso porque luego la opinión pública encasilla generalmente a todos, se habla de un periodista, y bueno, todos los periodistas son chayoteros, todos los periodistas son malos, todos los periodistas hacen entrevistas a modo. Yo en mi tierra, en Zacatecas, he entrevistado obviamente a muchísimos políticos, entrevisté en su momento por poner un dato duro a quien fuera gobernador de Zacatecas, estuvo saliente, acaba de llegar a un nuevo gobierno, se llama Alejandro Tello Cristerna, que por cierto, ya está muy enojado con nosotros, con algunos, por estar descubriendo toda la corrupción en su quinquenio, y bueno, al estarlo cuestionando con datos duros, él luego en sus redes sociales, siendo senador de la República, puso que le había gustado mucho la entrevista que le hice, y entre otras, yo le pregunté, tú no eres político, ¿por qué aceptas ser precandidato del PRI a la gubernatura de Zacatecas? ¿Vas a tratar como empresario que dices que eres igual a Zacatecas como si fuera tu empresa? Entonces, pues en este oficio para mí, Ricardo, Tito, un abrazo, Daniel, es complicado el mantener en ocasiones ciertas relaciones de cordialidad con la clase, con la casta política, porque a la mayoría no les gusta que se les cuestione, pero yo quiero decir una cosa que me dijeron PRIistas de muchos años, PRIistas de los más duros que hay en Zacatecas, que también los llegué a entrevistar, siendo senadores, diputados federales, siendo dirigentes inclusive de este partido en mi tierra, y uno de ellos que se llama Pepe Olvera, reconoció que gracias a los cuestionamientos tan duros que yo le hacía, pero con sumo respeto, le daba la oportunidad de aclarar las cosas, de decir lo que era, porque tantito pues se me quieren salir de la pregunta y pues les va, ahora sí que les va peor, pero es el trabajo que los periodistas debemos de hacer. es vergonzoso esta situación como un vil tapete en la que se puso Carlos Loret de Mola y bueno, pues recordemos que no es el primer montaje. La, si podemos llamarle carrera, pues no periodística, comunicacional, menos porque no comunica, informativa, ni qué hablar, porque la información es donde se manejan los datos, cifras, fechas, nombre, los datos duros, así es de que no tiene nada de esto el economista, no sé, pues siendo un vulgar tapete televisivo, qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos recuerda esa, pues no entrevista, sino ese ponerse de tapete ante los soya para que el auditorio se dé cuenta de cómo le mintieron, cómo le siguen mintiendo y cómo en el futuro les van a seguir mintiendo, estimado Ricardo. Así es, gracias Carlos Aguirre Romo, Tito Zurita, bueno, pues ya nos está planteando aquí Carlos Aguirre, pues lo que todos ya sabíamos, todo lo que todos vemos que, pues bueno, este personaje pues es un orquestador de montajes, pero pues tú cómo ves esta postura, este personaje está en la cárcel, ¿no? es lo soya, este personaje está dando ahí cuenta supuestamente de los beneficios de la reforma energética peñanietista y este otro, Carlos Loret de Mola, le está preguntando como un escolar entusiasta sobre esos muchos beneficios que de acuerdo con ellos dos se estaban llevando a cabo, ¿por qué no tiene la cara Carlos Loret de Mola de salir y decir me equivoqué? Estas preguntas no tenían que ser a modo, ¿por qué no lo vemos haciendo ese tipo de mea culpa? Es un caradura, ¿qué tipo de personaje es Carlos Loret de Mola? Que pues bueno, ahorita lo vemos ahí muy campante en dupla con un payaso, pero pues bueno, él se presenta como un gran periodista, entonces, ¿qué está sucediendo ahí, Tito? Es un fenómeno muy raro, pero tampoco tan difícil de entender, Ricardo. Lo que hace Carlos Loret, lo que vimos hoy en la mañanera que nos recordó el presidente, pues es un infomercial como tal, esos como estos que ponen en la noche donde sale alguien con una olla express que hace magia, si le pones un pollo y la persona que está al lado te hace preguntas de ¿y qué puede pasar si no le pongo bien la tapita? Y el otro le contesta no, no va a pasar nada porque esta es la olla más segura del mundo. Algo así es lo que hace Carlos Loret, vende la información, le avienta, de hecho yo me regresé a escuchar de nuevo la entrevista y vi cómo le preguntaba, ¿no? O sea, cuando le pregunta de ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las mejoras? Lo hacía como en esta reiteración de un guión, ¿no? De acuérdate, güey, que eso es lo que tenemos que preguntar y contestar. Y el otro, pues, como yo creo que sí la pensó de chin, ¿qué puedo decir que no me comprometa tanto? Y finalmente, pues, todo lo que dijo lo acabó comprometiendo. Pues, se van enredando ellos dos en un bastante maleta, guión, ¿no? O sea, es un guión bastante malito el que se aventaron. Eso es lo que ha hecho Carlos Loret desde hace mucho tiempo. Él como periodista, pues, no es incisivo, ni siquiera es brillante para redactar. Sus conclusiones son siempre a la ligera. Por ejemplo, sus últimas investigaciones, él se maravilla de que encuentra datos en el portal de transparencia del gobierno y según él, eso es una investigación, por Dios, y ahí está, ¿no? Hoy precisamente veía yo a una periodista preguntando en redes sociales si este era el gobierno que ocultaba más información, algo así era su pregunta. Y yo, bueno, ¿cómo? Si toda la información que sacan los medios es pública. Entonces, no veo dónde está la opacidad que pretenden los medios de comunicación. Entonces, Loret es un periodista de lo evidente, Ricardo, y las cosas que ya están ahí son de las que él puede hablar. Él no puede irse más allá, no tiene esa madera, no tiene ese instinto, se acostumbró a leer noticias y es evidente, ¿no? Y ahora, con esta dupla que hace con Víctor Trujillo, encarnado en Broso o Broso encarnado en Trujillo, que ya nadie sabe cuál es cuál, pues todavía es peor, ¿no? Porque ya no sabe si es un presentador de noticias, si es un cómico, si es un actor, si es un reportero. No tiene una identidad propia este señor y pues ahí, ahí estaba una de las pruebas, ¿no? O sea, en esta, mala interpretación de un infomercial político. Así es, y como tú dices, Tito, ya no puede, no tiene que dar, pues, declaración de lo que él está diciendo porque, ah, no, es que él es un payaso, ese es un personaje. Entonces, así, ya te libras y viene a gusto, no, porque no eres tú. Entonces, muy bien pensado, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar. Daniel, si me permites, creo que Loret ha intentado ingresar a la fila de estos, este, grandes comentaristas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, que hacen, digamos, que la chacota con las noticias, ¿no? Pero que tiene una buena producción y además tienen comentarios muy incisivos que analizan la realidad. por supuesto, no pongo de ejemplo, ya saben, al ingeniero ese que, Torres, este, porque es también una muy mala imitación de esos analistas cómicos que hacen comunicidad con el análisis que hay en Estados Unidos, incluso en España, me tocó ver algunos buenos, pero ellos se quedan cortos porque ya Loret ya no sabe qué es, ¿no? O sea, si es presentador, es un entrevistador o alguien que pretende hacer comedia, este, o entretener a la audiencia detectando los errores. Creo que debería ir detectando primero los suyos, Daniel. No, y nunca los, nunca los va a detectar. Yo creo que si algo caracteriza y es algo que yo he comentado mucho en Twitter, es cuando tú ves la falta de humildad en una persona, cuando esa persona es arrogante, como cuando pidió disculpas, que lo hizo enojado y cuando pides disculpas, no atacas, ¿no? Y él lo que hacía era atacar, pero bueno, ahorita debe de estar muy molesto porque acaba de salir esto del polémocismo, que hablaba de que también eran financiados latinos por Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces ya vemos ahí a, ¿cómo se dice? A Silvano Aureoles y a Cabeza de Vaca financiando latinos y pues, la verdad es que tienen una colotota que les dice que pobres, ¿no? realmente están en una situación que ya nadie les cree, la verdad. Y bueno, quiero aprovechar, Carlos, para preguntarte, ¿qué crees que sería la... ¿cómo estaría México actualmente si no hubiera ganado nuestro presidente? Más bien, si no lo hubieran dejado gobernado, ¿cómo estaríamos ahora sobre todo con Pérez? Bueno, Daniel, estuviéramos, creo, y con toda seguridad, estuviéramos en una revolución. Por algo, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo muy puntualmente y no solamente a México, se lo dijo a la Casa Blanca y a todos los intereses, a todos los poderes fácticos que siempre han metido las manos en la política mexicana desde tiempos de la independencia, desde tiempos de la reforma y desde tiempos de la revolución, porque pues hay que recordar quienes financiaron terminando la revolución los mismos que pagaron para que asesinara a Navilla fueron los mismos que pagaron para que se fundara el PRI y están involucrados gente como los... como el bisabuelo de Bush, etcétera, etcétera. Nos lo dice Leopoldo Mendivil en sus libros, que ya lo entrevisté también a Leopoldo y ahí nos da todos estos datos donde en mi análisis estimada Daniel Auditorio, lo dijo López Obrador puntualmente porque él traía el pulso exacto. Si no, me van a reconocer el triunfo como en otras elecciones porque le robaron dos. Le robaron dos. Una fue con Felipe Calderón y la otra elección que le robaron fue con Enrique Peña Nieto y está ya debidamente comprobado. El Soriana Gate, el Monex Gate, etcétera, etcétera. Y les dijo yo me voy a mi rancho y a ver quién amarra al tigre. Con ese comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento candidato a la presidencia de la República tan puntual, pues fue que no les quedó otra más que aplacarse y dejar que el pueblo de México eligiera porque ya había decidido desde desde que usurpó la presidencia de la República Calderón y también Enrique Peña Nieto. Por lo que tú comentabas Daniel, gasolinazos, incrementos brutales en las tarifas de la luz, del agua, pues estuviéramos ahorita en una situación terrible. Hay que recordar por lo que estaba diciendo ahorita mi estimado Tito Zurita que quien denunció también lo miserable que es Carlos Loret de Mola lo chayotero que es lo hizo Javier Duarte de Ochoa quien dijo que se había puesto de acuerdo para hacer el guión con preguntas y respuestas en una entrevista que luego le hizo Carlos Loret de Mola para decir que él era una blanca paloma que él estaba libre de todo y además Loret le preguntó que si pensaba pues esconderse y huir o hacer algo y dijo que no que él iba a estar aquí cuando al parecer saliendo de la entrevista ya se había fugado a varios destinos y hasta después donde se le logró detener así es de que la situación en la República Mexicana estuviese terrible si le hubieran impedido llegar al presidente Andrés Manuel López López Obrador mi querida no y sabes aquí me estaba recordando muchísimo una entrevista que yo vi que estaba viendo con Adela Micha cuando entrevistó al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira que ella se le pone así como no pero dinos no pero tú eres bien tranza no pero la verdad le robas no la tía dinos o sea y yo veía esta entrevista y yo decía bueno el simple hecho de que ella le esté dando apertura a él eso está pagado y se han de haber puesto de acuerdo de que ya te te confronto te voy a confrontar así como le hacen en la lucha libre yo te voy a ganar hoy pero la siguiente pelea a ti te toca ganar se ponen de acuerdo y dicen que se odian en el momento y atrás en los vestidores se están abrazando y son cuates es algo muy parecido yo estaba viendo esta entrevista y al final de cuentas pues él acaba mostrando todas estas como copias que llevaba que demostraban su inocencia que pues sabemos que para nada pero es eso en el momento que ya están ahí y los están entrevistando es porque ya hay mucho dinero atrás y porque están te pusieron de acuerdo y bueno a ver yo te quería preguntar Tito fíjate esta situación están diciendo que el presidente no quiere ni él rendir cuentas ni que los militares rindan cuentas cuando pues el único que ha rendido cuentas desde que inició la presidencia ha sido nuestro presidente porque antes pues todo lo que hacían no nos dábamos cuenta y por eso nadie discutía y nadie dijo nada de la reforma energética de Peña Nieto esta es una contradicción y es una incongruencia de parte de la oposición tú notas que allá hay más incongruencias y si las notas cuáles incongruencias has visto bueno me parece te refieres a este asunto del acuerdo que se publicó en el diario oficial de la federación en relación a proteger las obras las grandes obras que está haciendo López Obrador por ahí va este asunto el problema fíjate las primeras notas que salieron decían exactamente esto que yo te acabo de decir en un decreto bueno en un acuerdo en el diario oficial se publica que habrá prioridad para realizar obras el sentido estricto es de que entre dependencias hay la orden de agilizar trámites en pocas palabras es decir no esperen faciliten las cosas es decir pónganlos en la parte de arriba de la lista de documentos que van a sellar y muévanle porque ya no nos podemos detener se tienen que cumplir ciertos plazos y recuerden que estas obras se atrasaron por estos amparos y todo este rollo obviamente esto significa que cada paso que se den estas obras se van a ir adelantando de esta forma a cualquier amparo o cualquier otra ridiculez que armen ya saben quienes en algún momento dado el observador utilizó la palabra blindaje bueno y los medios interpretaron blindar como cerrar de información yo me puse a buscar dije a ver que pasó ahí me puse a buscar la información y en ningún momento en ningún lado de lo que se publicó en el diario oficial se menciona que vaya a haber restricción alguna o que se haga esto de proteger la información o reservarla le llaman reservarla para unos años después o meses lo que quieran no en todo caso lo que hay es que este acuerdo será por 12 meses es decir de ahí todo vuelve a la normalidad en esta parte burocrática administrativa eso es lo que eso es lo que hay Daniel pero en la oposición pues se colgaron inmediatamente de que esto iba a significar que se iba a ocultar que obrador no quería decir cuánto bueno la información ahí está es pública todas las obras están diciendo exactamente por dónde van en qué se están haciendo a quién se contrata lo que están haciendo en estos casos es una vez más este juego de desinformar a la gente para generar este caos en la opinión pública que vaya en contra de lo que está haciendo el gobierno de López Obrador pero no hay tal cosa Daniel o sea queda muy claro el gran problema es que la nota informativa ya fue tapada por los analistas ya ahorita lo que están publicando más los medios son los análisis de esa interpretación de la palabra blindaje y lo que según ellos en unas maromas que se están aventando salvajes va a ser que el gobierno está impidiendo que se pueda conocer en qué se va a gastar el dinero vamos si todos sabemos en qué se está gastando si te están diciendo es un tren es una refinería son los puertos son todas estas cosas que están ahí enumeradas yo no veo por ningún lado la secrecía en todo caso si tú solicitas la información y te la niegas tú como periodista o ciudadano podrías hacer público y entonces podrían pondrían en evidencia que se les está ocultando información pero vamos a ver como dije hace rato hay que esperar que corran los tiempos y de entrada no hay en ningún lado del decreto o del acuerdo una sola mención a restringir información o que se vaya a reservar por algún tiempo Daniel gracias gracias Tito y mira yo quiero preguntarte Carlos Aguirre ¿qué piensas? por ejemplo vamos a pedirle a nuestro productor Alexis que nos ponga esta imagen reveladora de unos intelectuales dando cursos y dando conferencias pues bueno aquí pues en esta juzguen ustedes en esta pues organización en este partido político y bueno pues ahí vemos a algunos conocidos y yo te quiero preguntar Carlos Aguirre ¿qué piensas? estos estos intelectuales Denis Dresser Sergio García Ramírez Francisco Martín Moreno bueno Luis Carlos Ugalde y el otro yo no lo conozco debo reconocerlo pero bueno dicen en mi casa en su dicen en mi barrio en su casa lo conocerán pero bueno estos conferenciantes siempre han dicho que son intelectuales libres que son intelectuales objetivos y que pues bueno llevan siempre pues esa objetividad esa neutralidad a todas partes ¿tú qué piensas? ¿crees que en este ciclo de conferencias PRIistas vayan a llevar vayan a esgrimir su objetividad? ¿cuál es tu punto de vista Carlos? pues no se le puede pedir peras al olmo mi estimado Ricardo ¿cómo pueden llevar objetividad? ¿cómo pueden llevar algún conocimiento para sacar del basurero de la historia al PRI cuando pues nunca han tenido objetividad nunca han tenido honor nunca han tenido vergüenza sabemos lo que es la tal Denise Dresser una golpista el doctor Alfredo Jalife hace muchos años la denunció de ser espía que trabajaba para la CIA y bueno pues al parecer esto es cierto porque también la veían entrar y salir de la residencia del embajador en aquel tiempo cuando la denunció el doctor Jalife de la embajada de Estados Unidos en México y a través de Wikileaks pues se ha demostrado que ella pasaba información en contra de Andrés Manuel López Obrador en sus tiempos de lucha por llegar a la presidencia de la república que puede llevar este tipo de personas como esta mujer que puede llevar insidia odio rencor amargura este derrota son calumnistas derrotados son calumnistas que se basan sus disqueanálisis en la ocurrencia en la miseria de alma de alma que tienen Luis Carlos Ugalde podrá ser libre independiente cuando sabemos que él fue el que calificó como legal la usurpación de la república del panista Felipe Calderón Hinojosa y que luego nos enteramos los mexicanos que Calderón Hinojosa y su esposa malvadita Zavala pues fueron sus padrinos de boda el otro personaje el disque escritor que bueno pues para mí sería limón por cierto sí sí y el sujeto este Martín Moreno bueno pues él se dice escritor es un es un vulgar de teclas porque bueno los escritores pues los hay y tú sabes mucho mejor de ello y pues bueno el otro que estaba a cargo de Google sabemos que todo lo que conocemos como redes sociales en la república mexicana está mangoneado por personas muy relacionadas a la derecha mexicana muy relacionados a la ultraderecha mexicana pues obviamente se rescatan los colores y las siglas del partido acción nacional como lo sigue siendo hasta la fecha así es de que qué bueno pueden llevar qué les van a enseñar cómo robarse una elección a través de Luis Carlos Ugalde cómo a través de mentiras de insidia de ocurrencias de Nis Dreser les va a enseñar cómo seguir avanzando en el golpe blando podrá enseñarles redacción este gramática semántica Martín Moreno pues yo lo dudo pues esto es esto es algo que a mí la verdad me da me da muchísima risa y ahí le pido por favor a mi estimadísimo Alexis que para la otra me avise estaba yo muy pegado aquí a la pantalla de repente sin avisar me puso Adela Micha pues pegué un brincote casi me salgo de la silla hace rato que me la puso pero bueno estos temas son verdaderamente grotescos y ahí se ve estimado Ricardo auditorio compañeros de la mesa que el PRI no trae nada el PRI no trae ideólogos el PRI no tiene candidatos el PRI igual que el PAN y el PRD y ya se les unió Movimiento Ciudadano pues están y seguirán estando en el basurero de la historia por eso es muy importante este tipo de temas para poder desenmascarar de una vez por todas a todos estos personajes que siguen engañando y lo repito seguirán engañando aquellos que lo sigan viendo leyendo y escuchando termino con una aportación si me lo permiten compañeros creo que es muy urgente que a través de comunicación social de la presidencia de la república dejen de generar los convenios publicitarios para este tipo de medios golpistas y para todos porque pues es dinero tirado a la basura nada de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador se replica en esos espacios y obviamente la gente que lo sigue viendo que son muchos porque son medios masivos de comunicación no hay internet en todos lados no todos tienen teléfonos inteligentes se quedan con esa idea lamentablemente creo yo que lo importante sería el que se comprara publicidad publicidad obviamente que saliera es publicidad pagada son infonoticias y que esa publicidad saliera en los espacios de Loret en los espacios de Cero Gómez Leiva en los espacios de López Dóriga y la gente les haría caso cuando están mintiendo y luego salen los logros del gobierno federal creo que eso sería un avance porque no tienen la culpa este tipo de personas sino pues quien le sigue dando convenios para que lo sigan manteniendo Ricardo así es gracias Carlos Aguirre pero entonces Tito Zurita no hay nuevos tiempos no hay nuevos cuadros pues este ciclo de conferencias donde participan estos personajes dice que es para los nuevos tiempos y vemos ahí que estos pues señores ya tienen 60 años ¿no? aproximadamente pues ahí el más chavo será ese tal Gonzalo Alonso pero bueno pues no parece que este ciclo de conferencias esté pensada para las nuevas generaciones no se ve que esté pensada para un público neutral Luis Carlos Ugalde es el editor de El Financiero Bloomberg Francisco Martín Moreno pues es ya este personaje ayer por cierto ayer estaba circulando un videíto ahí donde estaba asustado este pobre hacía de tener la conciencia y bueno Denise Dreser pues es la una de las columnistas consentidas de Junco de Junco de La Vega del Reforma tú como ves entonces no hay nuevos cuadros no hay ¿por qué acude el PRI y por qué acuden estos personajes a hacer este montaje? ¿será un montaje? ¿será mentirle a la gente? ¿tú como lo ves Tito? no pues imagínate mi referencia del PRI fue es Andrés Granier queriendo ser presidente municipal acá en el municipio de Cento donde yo vivo o sea imagínate ese es el nuevo PRI ¿no? este un cartucho quemadísimo ¿no? y es lo que es lo único que encontró el PRI para competir acá en la entidad y perdieron afortunadamente y perdieron por mucho me llama la atención varias cosas este una el exceso de Photoshop que le ponen a las fotos de Denise Dreser ¿por qué? o sea ¿por qué? o sea ¿qué necesidad? este ah luego sí es cierto hubieran avisado que iban a poner la foto de la Micha por si se pasa y luego la dejaron como un minuto este bueno y en cuanto a esta conferencia para que se porten bien para que se porten bien vamos a tener pesadillas no se pasen sí pensé pero en un momento que era David Lee Roth saliendo entrando a rehabilitación pero pues no este ciclo de conferencias bueno es clarísimo a dónde va ¿no? o sea los nuevos tiempos es hablar de siempre de lo mismo que han estado hablando este de la oposición bueno o la hoy oposición este de López Obrador desde hace 18 años ¿no? o sea no no hay ningunos nuevos tiempos ya sabes cuál va a ser la receta de qué van a hablar ¿no? este si eso es lo que pudo contratar el PRI este pues sí está cañón porque no tienen de dónde sacar a otras personas no tienen de dónde generar candidatos no tienen de dónde generar ideas pero cobran caro Tito cobran caro claro mínimo doscientos ¿no? yo creo fácil 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 la conferencia este bueno a lo mejor por ahí ya encontraron una manera de bueno de seguir haciéndose de recursos ¿no? o sea ya no pueden pagar ellos la publicidad pero pueden hacer ese tipo de cosas a lo mejor es ese fenómeno pero sí veo lamentable que no no genere el PRI nuevas ideas digo todos los partidos tienen derecho a haberse equivocado este y también el derecho a salir adelante ¿no? o sea no sé pensemos que si el PRI hubiera trabajado bien sus bases hoy tuviera de dónde elegir candidatos pero pues no tiene nada entonces si hubiera trabajado bien su formación política tendría dónde encontrar ideólogos que le estuvieran diciendo oye lo estás haciendo mal ¿no? pero no ¿qué es lo que está haciendo el PRI? buscarse gente que le está diciendo eso que está haciendo Lito Moreno es lo correcto porque odiamos a López Obrador en resumen de eso se va a tratar este ciclo de conferencias no hay nada nuevo una Denise Dresser cada vez la vemos peor y debo decir algo confesar algo que me avergüenza un poco yo era de las personas que hace muchos años le quería a Denise Dresser y la veía como alguien inteligente creo que nos engañó muy bien a muchos claro ya ahora cuando la ves dándose tumbos y tumbos y tumbos como esta última declaración donde dice que el gobierno se dio da un golpe de estado o sea es una persona que está cegada por el odio y no puede siquiera hacer un análisis maduro concreto porque un gobierno no puede dar un golpe de estado o sea así de absurdo es lo que es esta persona y pues así de absurdo van a hacer esas conferencias Ricardo pues eso no se nos va a olvidar Tito tu confesión no se nos va a olvidar tu confesión de que de que soñabas con Denise Dresser no también le iba a Cruz Azul imagínate no y es que lo fue lo fue fue una una persona inteligente yo recuerdo que cuando trabajaba en el canal 40 en CNI canal 40 antes de todo este asunto pues bueno hacía entrevistas incluso que parecían de acoso porque estaban en esta idea de la BBC de Londres de Tim Sebastian de acosar al 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 entrevistado y no hacer entrevistas a modo esto que que hizo Loret no lo veíamos cuando estaba fíjate ahí estaba Ciro estaba Denise Dresser Denise Merker Carlos Puch los comandaba Virgilio Caballero en fin pero era otra Denise me acuerdo que incluso llegó a hacerle una entrevista al su hoy amigo pero en ese momento era su archienemigo Sergio Sarmiento y le dio una tunda pero bueno estamos muy muy lejos de ese personaje Ricardo pero precisamente está una de las incongruencias porque Denise se la pasó criticando duramente a la estructura del gobierno al PRI al PAN era hacían comentarios durísimos además muy bien informados me acuerdo que presentaba datos cosa que ahora ya no hace ahora también son puras conjeturas de ella y y que la veas ahora dando una conferencia para los partidos para el partido que criticó tanto es completamente absurdo o sea es como una mujer que se va y saliendo del ¿cómo se llama? del no registro civil de estos de los consejos de ¿qué? jueces de paz ¿no? algo así los jueces civiles ok va y se va a una cita con su ex marido ¿no? que se acaba de divorciar después de que se habían golpeado o sea más o menos de lo que está haciendo Denis Dreser o sea habló tan mal de ellos y ahora va a ir a hablar para ellos o sea es una completa incongruencia de Denis Dreser o sea tampoco digo que tenga que enemistarse con con todos ¿no? o sea no se trata de eso pero pues yo creo que sí cabría un poquito entender y además cuando ve uno el panorama ¿no? Ugalde Moreno este y Denis pues ya te cae el otro señor como bien dices pues este igual y igual y no hace nada malo pero bueno a saber a saber muchas gracias Tito ya estamos casi cerrando pero yo les quiero preguntar por dos cosas a los dos a ver si nuestro productor nos puede poner como en una mesa y bueno pues ahí poner la pregunta para ver qué opinión tienen los tres sobre esta esta imagen hay un había uno no sé si ustedes recuerden a un personaje que militó en el partido comunista mexicano fue de los militantes incluso de los que se 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 sentía muy orgulloso de haber sido de los fundadores yo se los quiero poner según él él era y es comunista a ver si nos puedes poner la imagen querido Alexis y veamos qué opinión tienen de esta imagen de este personaje comunista el comunista no sale ahorita va a salir el comunista ahorita va va a asomar no desesperen pero se está poniendo sus ahorita se está poniendo sus aperos pero él es un personaje comunista y ahorita lo va a poner aquí a ver a ver si nos lo puede acercar un poquito no no pues ahí está ese personaje comunista lo reconoce Roger Bartra Roger Bartra a ver si nos lo puede acercar un poquito Alexis pues Roger Bartra él se ha vanagloriado siempre de ser un pensador de izquierda de ser uno de los fundadores del partido comunista mexicano dice que trató con José Revueltas y bueno pues ahí está el comunista en charla en charla dice te invitamos hoy a las 18 horas ya poquito falta ya poquito falta para la la conferencia del comunista del doctor Roger Bartra no fue ayer mira a las no la perdimos qué lástima no es mañana es de izquierda a ver no ya fue de izquierda como ya fue fue el 18 fue la semana pasada sí guagua qué dicen ustedes arrebátense la palabra por favor de izquierda yo digo de izquierda como como Belauzarán es de izquierda como Belauzarán también Claudio X González es de izquierda comunista como Vargas Llosa o sea hay varios izquierdistas así bien raros que son a favor de Junque y todo eso no es de ese tipo de comunista Ricardo pues será como ven ustedes también Carlos Aguirre y Tito será comunista como demócrata y liberal es Enrique Krause es de ese estilo a estas alturas yo la verdad ya no sé de qué se trata todo esto o sea ya cualquiera se declara de la izquierda o comunista y luego ya no o sea tanta vergüenza les da aceptar que son de derecha porque fíjate que por ahí va también eso o sea a quién quieren engañar diciéndose gente de izquierda o el Bartra que él sigue manteniendo que él es la izquierda legítima algo así que solamente ellos representan los verdadores valores de la izquierda en México pues imagínate ir ahí si fue amigo de revueltas y revueltas pudiera regresar créeme que le ha de le ha de poner una de zapes para que se le quite lo mejor no 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 una vergüenza pues ahí está los los el comunista Roger Bartra y la gente de izquierda pues corriendo abrazos del PRI de este partido pues bueno de izquierda Ricardo compañeros como Xochitl Galvez no casi casi una Jochimín es verdad Margarita Zavala también dijo que es de izquierda sí 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 bien hombre qué barbaridad pues qué sigue una izquierda en contra de los de la comunidad LGBT es una una izquierda extraña pero qué es lo que sigue es que son comunistas fashion Felipe Calderón va a ser abstemio o sea de qué se trata esto no pues si si Felipe Calderón y estos son comunistas entonces yo me voy a presentar como un como un greñudo ándale y vas a y mueve la no 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 Roger Bartra lamentablemente al igual que Porfirio Muñoz Ledo bueno sabemos la historia de Muñoz Ledo pero creímos que en el transcurso del tiempo pues iba a cambiar y no pues acabó su carrera política siendo peor de lo que fue cuando le lavó la cara a Díaz Ordaz al siguiente año del 68 fatal con qué cierran Carlos Aguirre con qué cierras y con qué cierras Tito Carlos gracias muy amable bueno pues les invito a que nos sigan en nuestro canal Conecta Zacatecas Radio TV póngalo así en su buscador ahí sale todas nuestras redes sociales también a que escuche música las 24 horas del día 23 porque una en la mañana tengo un informativo en nuestra radio oficial Conecta Zac rtb.com es nuestra dirección que nos acompañe el próximo miércoles en esta mesa de análisis y los espero en la noche en diálogos en Conecta Zacatecas Radio TV nos acompaña mi queridísimo compañero amigo de todos nosotros Horacio Franco muy bien te vamos a buscar vamos a estar ahí atentos gracias gracias Carlos Aguirre con qué cierras Tito este bueno para empezar felicitando a Carlos porque vaya invitado que tiene hoy muy bien felicidades pues ahí me siguen en Zurita arroba Zurita Carpio en Twitter si son tan amables igual si gustan seguir una cuenta que colaboro para información la más información se llama arroba así lo dice México para estar informado de todo lo que está pasando es de donde yo tengo siempre puntualmente la información otra invitación pues si les es posible hay que ir el día primero al Zócalo ya es hora ya nos toca salir a la calle a nosotros para que vean para que vean para que vean lo que es la izquierda de verdad no esa de Bartra ni de Claudio Bequis lo que es la izquierda de verdad en la calle celebrando porque eso va a ser una celebración un gusto saludarlos a todos esta tarde muchísimas gracias por la invitación